¿Cómo están? Yo soy Elkeñi Hernández y bueno estoy acompañado con Yedit y con Ibez que les queremos desear una muy feliz Navidad y próspero Año Nuevo Recuerden, nada que ver, lunes, miércoles y viernes de 5 a 6 de la tarde y bueno, pues un mensaje que nuestras bellas conductoras les quieren dar el día de hoy es ¡Feliz Navidad! Muchas gracias, felicidades, que te la pases muy bien